Muy buenas, en el día de hoy les estaré hablando acerca de las plantas epixias. Las plantas epixias son comúnmente conocidas como tapete, calzón de mico o tortuguita en ciertos lugares. El nombre más común por el cual la vas a encontrar en cualquier parte es con el de planta epixia. Las plantas epixias son plantas de interior perenne, son rastreras. La estrera quiere decir que se multiplican, se floriferan mucho en un suelo abierto. Las plantas epixias son de América, originarias de América. Son unas plantas que no toleran directamente la luz del sol, porque si al sol les pegara directamente, quemarían sus hojas. Como en este caso que aprecian aquí. En mi caso particular, a este tipo de planta, solamente de sustrato, les tengo madera en descomposición. Solamente madera en descomposición. Una vez, les cuento una anécdota. Una vez, cuando yo tenía alrededor de 16 años, una de mis primeras plantas se les partió un estolón. Estolón es esta parte delgada, lisa, que divide los rizomas. Y un icuelo alcanzó a caer sobre un tronco podrido que estaba debajo de la planta. Al transcurrir de los días me di cuenta de que dicha plantita se había desarrollado extremadamente mejor que la que yo tenía en el sustrato que había hecho para dicha planta. De ahí en adelante, todas mis plantas egipcias, solamente les pongo de sustrato madera en descomposición. O sea, madera que esté bastante descompuesta. Yo creo que la madera descompuesta mantiene la humedad que ellas necesitan. Porque son plantas que necesitan tener su suelo bastante húmedo. No encharcado, pero sí bastante húmedo por su naturaleza total. Ahorita les voy a dar una demostración como yo las reproduzco. Espero que les guste. Ya nos vemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!